Una fuerte movilización policíaca se registró la tarde de este jueves por parte de Policía Federal luego de la captura de siete sujetos quienes transportaban droga en tres camionetas. Según las primeras investigaciones, fue sobre la carretera Zacatecas donde elementos de la Policía Federal División Caminos detuvo a tres camionetas sospechosas. Al hacerle la revisión, se percató que transportaba hierba verde con características a la marihuana, quien pidió apoyo a su corporación para poder detener a tres mujeres y cuatro hombres. Posteriormente, pidieron apoyo a la Policía Estatal para poder trasladar a los sujetos y los vehículos a las instalaciones de la Procuraduría General de la República sobre el boulevard Francisco Cos, el cual se mantiene resguardado y cerrada la circulación. Pero serán los próximos días que den a conocer la cantidad de droga que transportaban y hacia dónde se dirigían. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.